Hola y bienvenidos a otro comentario random. Mucha gente me ha estado hablando de este tema, así que decidí hacer un video al respecto. El laboratorio de Dexter, creada como concepto en 1995 por Gendita Tarkovsky, es probablemente una de las series más representativas del Cartoon Network de los años 90, alcanzando tal éxito que luego de ser cancelada tras 52 episodios y un especial de televisión en 1998, fue revivida en el 2001 por otras dos temporadas, sumando un total de 78 episodios. Sin embargo, esta no sería la última vez que volveríamos a ver sobre Dexter. Resulta que aparte de estos 78 episodios se había realizado otro más, Rootly Mobile, que nunca fue emitido en televisión debido al lenguaje usado por los personajes, puesto que a pesar de que se usaron pitidos para tapar los insultos, son completamente entendibles en contexto. Originalmente, este episodio solo fue exhibido por el creador en algunas convenciones de animación, por lo cual, por años, se volvió una especie de Meet Urbano, con mucha gente dudando de su existencia. En el 2010, Fred Saber, quien fue presidente de Hanna-Barbera Cartoons entre 1992 y 1996, realizó una conferencia en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, y uno de los estudiantes le preguntó sobre la existencia del capítulo, lo cual confirmó mediante una llamada a Gendita Tarkovsky. Posteriormente, en octubre del 2012, algunos fans consultaron en el Reddit oficial de Gendita Tarkovsky, donde además de anunciar el remake de Las Chicas Superpoderosas que estaba planeado estrenarse en el 2013, confirmó nuevamente la existencia del corto, anunciando que lo exhibiría en la próxima presentación en vivo. Meses después, en diciembre, Adult Swim hizo una consulta pública en Twitter de que si a la gente le gustaría ver el episodio. La respuesta obviamente fue tremendamente positiva, y finalmente el 22 de enero del 2013, el episodio fue subido al canal oficial de Adult Swim en YouTube, así que, ¿es un capítulo real? Efectivamente, tanto el creador de la serie como personas en Cartoon Network lo han demostrado, y no es una simple remezcla de episodios ni nada parecido. Mi opinión sobre el capítulo es que más allá del impacto que pueda causar el ver personajes de esta serie usando lenguaje fuerte, no hay demasiado que destacar. El argumento es simple, predecible, pero no por eso deja de ser entretenido, aunque está lejos del nivel de algunos de los episodios más memorables de la serie. No es de extrañar que en el futuro se develen más capítulos no emitidos de otras series, lo cual siempre será interesante de revisar. Soy el Reviver Random, y eso ha sido mi comentario al respecto. Me despido por ahora, y como siempre estaré esperando sus comentarios. En este laboratorio vive un niño genio sin igual, y Lidia arruina sus inventos, los hace trizas, todo puede suceder aquí, en Dexter's Land.